y continuamos aquí en mi parque con mucho más contenido y llega a la carta con una propuesta súper chévere el día de hoy hoy tenemos un invitado que yo sé que les va a gustar mucho a todos y ojalá que tengamos nueva oportunidad de tenerlos porque es nada más y nada menos que un astrólogo que nos viene a cocinar mientras que cocinamos él ahí nos va echando cuento de astrología lejos cómo estás muy bien y tú excelente qué rico tenerte por aquí qué receta nos traes para hoy bueno hoy vamos a preparar un sushi tirado es más los ingredientes de un sushi no armados en un rol sino en plata ahí tirados listo entonces vamos a ver la receta ahí en los ingredientes para que todos entonces en la casa vayan tomando nota es muy fácil y ahí los vemos en pantalla sushi tirado los ingredientes son arroz de sushi palmitos de cangrejo aguacate cebolla roja cebolla blanca aguacate pepino cilantro mayonesa escamas de pimienta roja y alga para sushi todo súper fácil todo ya lo conseguimos yo creo que muy fácil a cualquier supermercado si todo eso se puede conseguir aguacate después que antes era tan difícil uno conseguir como el aguacate del día y yo creo que siempre hay aguacate siempre aguacate y de un montón de variedades cuál es el como el que te gusta para este tipo de receta en esa oportunidad traje aguacate haz aguacate haz que es el chiquitín con el grito muy cremoso delicioso si listo alejo entonces empecemos a echar esos cuentos de astrología porque entiendo que de eso se trata tu emprendimiento de ofrecerle a la gente como una buena receta acompañada de estos cuentos que a todos nos gustan tanto bueno a ver yo además de ser astrólogos y cocinero entonces se me ocurrió fusionar los dos saberes cierto que mientras nutrimos el cuerpo también podemos nutrir el alma o la conciencia como lo queramos llamar entonces se me ocurrió que podía hacer cenas astrológicas cierto mientras voy cocinando le voy hablando a la gente de lo que está aconteciendo en el cielo o de su mapa natal o de su revolución solar eso depende eso suena súper interesante y ahora vemos que hay como un clima astrológico diferente y que precisamente por ejemplo los que somos seguidores de la astrología sabemos entonces que en estos días había una alineación que hacía muchísimo tiempo de pronto plutón no aparecía por ahí como protagonista entonces qué rico que mientras que estás picando ahí estás picando los palitos de cangrejo listo mientras que vas terminando eso nos vas contando de ese clima astrológico qué es lo que pasa en este momento bueno ahora hay un par de acontecimientos importantes y es que en la zona aries de del zodíaco tenemos mucha energía que es mucha energía que lo que aries lo están visitando varios planetas cierto aries habla de inicios entonces es muy importante todo lo que iniciamos este año para que nos dé frutos en próximos en próximos años y pensaría yo que entonces desde comenzar no sé a estudiar algo nuevo empezar una relación empezar en un trabajo tomar hábitos nuevos es decir la gente que de pronto esté queriendo no sé empezar a hacer ejercicio empezar no sé con su marca de no sé de pocillos caseros eso es algo que va a tener cualquier inicio eso depende de donde se dé la zona aries de nuestra carta cierto si sea la casa tres que la de los estudios pueden ser estudios nuevos y sean la casa nueve en la casa nueve pueden ser viajes de estudio viajes al exterior si sea la casa siete que la de la pareja pueden ser nuevos vínculos eso depende es que eso es lo bacano de esta propuesta que nos tiene alejo porque uno se va entreteniendo y se le va olvidando la cocina y entonces tenemos ya listo tenemos listo el arroz del sushi el arroz del sushi que es un arroz como es que se llama ese goán arroz goán que se hace simplecito se hace con vinagre se hace con vinagre la preparación es una de arroz por una de agua cierto es muy fácil y ahí lo tenemos es pegajos y esto en el otro y entonces acá tenemos la mezcla de el palito de cangrejo el aguacate la cebolla y el pepino listo con mayonesa con mayonesa casera normal y normal paisa de china no no listo o puede ser con china también pero acá tenemos paisa listo después tenemos para decorar pepino y zanahoria en en tiritas listo listo todo eso es frío es muy fácil esto lo pueden hacer si hacen rol ya preparados con lo que sobre pueden hacer es nos habían mencionado dentro de los ingredientes que necesitamos el alga yo no veo así acá la tengo listo pero el alga es más como para decorar a decorar esto es más como para decorar ahorita lo listo entonces nuestra receta en realidad no quita como mucho tiempo pero quiero aprovechar que todavía pues tenemos tiempo aquí para que nos eches cuentos que es lo que vos sabes echar de esta astrología de pronto de lo que está pasando actualmente pero como por cada signo por cada signo bueno a ver para aries específicamente es un año de muchos comienzos de muchos inicios cierto como de darle un nuevo sentido a la vida cierto para tauro hay muchas cosas que tienen que ver con la valoración cierto tauro es el cuerpo tauro de la naturaleza tauro son los recursos entonces como me valoro que valoro a quien valoro cierto para géminis tiene que ver mucho con los estudios o con lo que quiere comunicar ahora para cáncer ahora temas relacionados como con la familia de dejar un poco el pasado atrás o las memorias o las heridas y resignificarlas bueno eso para cada signo digamos que ahora hay como sobre todo muchas cosas para dejar atrás pero ahora hay un acontecimiento muy importante que que no pasa hace 248 años y es que plutón entró a acuario entonces que va a ser plutón en acuario durante 20 años transformarnos como sociedad transformarnos como colectivo si entonces creería que ese es un acontecimiento bien importante más como sociedad que como individuos aunque como individuos nos va a afectar de alguna manera cierto entonces ahí también no sé para los leo va a tener que ver con su brillo o si son ascendente leo va a tener que ver con sus vínculos amorosos y de sociedades para los arianos va a tener que ver con una transformación de su yo de su identidad cierto digamos que siempre en el cielo están pasando cosas para todos y en diferentes áreas listos mientras que vos ahí vas recortando la el alga que veo que le estás haciendo como unos pequeños cuadritos yo voy a ir emplatando entonces el arroz el arroz del sushi para que vamos entonces formando nuestro sushi tirado listos entonces aquí tenemos tres platicos cierto y me decís entonces más o menos qué cantidad de arroz les pongo así o más más un poquito más y más listo con que más podemos hacer de pronto esta camita de de que nos traes propuesta para él para él esto en vez de palmitos de cangrejo podría ser salmón podría ser atún podrían ser camarones langostinos la proteína que queramos cierto listo también podría ser con como con una tortilla de huevo y que rico y puede ser más arroz inclusive más arroz listo le voy a echar más arroz hito bueno contanos entonces seguimos echando los cuentos tan bajanos que vos entonces digamos que lo más importante que hay ahora es esta energía de plutón cierto plutón nos va a transformar como sociedad para eso va a tener un periodo de 20 años no es un cambio que vamos a ver de un día para otro son 20 años en los que vamos a estar viendo como el sistema como tal o la vida como tal se va a transformar si lo otro que también yo hago en las escenas astrológicas es hablar específicamente del mapa natal de una persona el mapa natal es lo ven y mientras que vos ahí vas echando cuentos voy procediendo con algunas de estas cosas en algún orden específico o no le podemos poner este encima del arroz y después para decorar como encima después vamos a ponerle ajonjolí ya como los toppings para decorar eso va a quedar muy delicioso entonces recordemos que acá tenemos palmitos aguacate pepino pepino con hombro cebolla roja y la blanca y mayonesa y listo le voy a dar otra revolvida y les pongo que como una cantidad así o más si así está bien así está bien listo eso así listo ahora sí ahora sí estoy ya estando listo exacto después lo podemos decorar con lo con el pepino y la zanahoria y de último esto es una salsa de pescado pero puede ser salsa soya o salsa teriyaki o de ostras que rico la salsa que que prefiramos listo alejo donde te podemos contactar para para esas cenas astrológicas bueno me pueden contactar a través de mis redes sociales que básicamente es instagram y facebook anastacio cocina astrología y tarot o en el whatsapp cuál es tu whatsapp 319 534 3803 listo ahí tienen entonces y como todavía tenemos aquí tiempo en nuestra sección y estamos terminando acá de emplatarse y echándonos esos cuentos tan bacanos de astrología de todo lo que está pasando de lo que nos espera bueno de lo que nos espera es que hace rato viene también un cambio con urano en tauro acerca de lo que les decía ahora del valor cierto entonces el dinero como tal va a tener una transformación importante esto viene ocurriendo ya hace algunos años desde la aparición de las criptomonedas y el dinero como tal no digamos que va a desaparecer pero si va a tener otro sentido otro valor otro valor entonces eso también es muy importante en este momento de este pepino esta zanahoria con que lo rayaste que queda así tan bonito con un con un aparatico mágico que tengo que no lo encuentro en este momento que tiene varias pero lo compraste pues acá en colombia sí sí lo compré acá en cualquier tienda de estas donde venden elementos gastronómicos porque me gusta porque mira que si uno lo que siempre hace es como rayar y ya y esto queda ahí como unas fibras bonitas alargadas que exacto entonces que chévere que más le voy poniendo a eso le podemos ir tirando esto para las salguitas y le puedes tirar las escamas de escamas ahí como como así exacto si así ay que bonito y la salsa de pescado entonces esto es escamitas de de pimienta roja y ajonjolí ajonjolí y ya y ya listo ay que bonito Alejo y que buena idea porque mira que uno muchas veces queda como con la sensación de que si come sushi es muy poquito mientras que así puede ser como la misma cantidad pero uno lo ve como pero uno lo ve como más más grande y más suficiente y por aquí tenemos salsita de pescado de pescado entonces esta también la he hecho ahí como sí tirada como el nombre del plato porque todo se va tirando Alejo y que más preparaciones haces pues digamos que hago cualquier tipo de preparación cuando me contratan concerto el menú con el cliente que puede ser oriental puede ser árabe sobre todo ahora está muy de moda la comida asiática entonces hacemos como fusiones cierto siempre concertado con la otra persona como con sus gustos que no también se me ocurre que esto puede ser una muy buena alternativa de pronto para celebrarle el cumpleaños a alguien que le hagan su carta natal que le hablen como de eso de la revolución solar acá le podemos poner esto también listo más aguacate no es aguacate si básicamente lo que hago mucho es eso me contratan para cocinar mientras les voy hablando de su mapa natal de su revolución solar de la energía que van a tener disponible ese año como para integrar porque lo que tenemos que deberíamos entender es que nosotros somos todo el zodíaco y vamos integrando las energías a raíz pues cada año vamos como integrando energías si porque casi siempre uno como que se casa con la creencia de que como que uno es del signo solar de su de su nacimiento y se le olvidan muchos otros aspectos entonces que rico tener esa alternativa de que tú en una charla íntima con algunos amigos puede ser en la casa del propio homenajeado que le lleves a uno esta propuesta y vayas echando ahí los cuentos más o menos cuánto se demora la sesión la sesión pues digamos que depende porque mientras la cocina y la charla y la gente come pues digamos que tres cuatro horas hablando entre cocina y astrología para no hablar solo del sol cierto que era lo que vos decías que es importante entender que tenemos un sol una luna y un signo ascendente y esas tres energías son como las que se conjugan para para darnos unos dones y unos talentos que son los que tenemos que desplegar a lo largo de la vida listo ahí lo tienen Alejandro de Anastasio cocina con toda su propuesta que nos trae de astrología y ligarlo como un poquito con estos temas que nos gustan tanto en a la carta de cocina hoy nos preparó un sushi tirado y pues los invitamos a ustedes a que lo sigan en sus redes a que nos sigan a nosotros en arroba telemedellín y que si preparan esta receta nos etiqueten numeral a la carta y numeral mi parque ya nos vemos quédense aquí en telemedellín